Música Vamos un poquito, llegamos tarde. No sé, con la visita de 4 horas luego no he podido dormir. No me estoy añando, no me dio gusto el odio, pues vamos. Buenos días, chicos. Se han pegado las sábanas, ¿verdad? Bien, como iba diciendo, el paleontólogo no va a poder venir hoy, hay que tener un problema, y hasta el lunes no va a poder acompañarnos. ¡Joder, con la mano que tenía! Bueno, a ver, no pasa nada porque, Izan, había pensado yo, que como sabes tanto de dinosaurios, ¿qué os parece si Izan nos adelanta algo y el lunes, cuando venga el paleontólogo que nos dé la clase? ¿Os parece bien? ¡Sí! Pues bien, Izan. Pues yo me había traído unas cuantas figuras de dinosaurios para ser el paleontólogo, pero ya que no he podido venir, pues me las puedes ir a vosotros. Este es un triceratops, es un dinosaurio herbívoro de finales del periodo clitágico. Este, ya aquí, es un sinaceratops. Como podéis ver, se parece bastante a triceratops porque es uno de sus familiares. Y este es un metián catosaurus. Es un dinosaurio carnívoro del periodo clitágico. Y bueno, último, este es un... ¡Qué bueno, Izan! ¿Cómo lo has hecho? Sí, sí, yo no he hecho nada. ¡Tinosaurios! ¡Vamos, vamos, corré! ¡Corré! ¡Corré! ¡Corré, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, corré! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, corré! ¿Entendéis? ¿Ahora por qué no se están mandando a los dinosaurios? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!